Hoy me hicieron vibrar mi corazón, hoy me sentí tan feliz de estar hoy aquí, de verdad, de escuchar cómo vibraba el Senado, porque su voz, su voz, qué lástima que no lo pueda escuchar muchos senadores, qué lástima que a lo mejor hoy Guerrero no pueda estar de alguna manera representado tan intensamente como yo hubiera querido, que todos mis compañeros senadores no se hubieran perdido lo que hoy vine a escuchar. A todos ustedes mi agradecimiento por hoy hacernos vibrar de emoción a todos los que hoy estamos aquí. Sé por eso por qué se llama Renacimiento, porque cada uno de ustedes están renaciendo, renacen con lo que hacen, con esa oportunidad que la vida les está dando hoy de llegar a ser lo más hermoso que es dar emoción, sacar de su corazón lo más hermoso que pueden dar y regalarlo es muy hermoso. Gracias de verdad por renacer y si ustedes están renaciendo, yo sé que Acapulco seguramente renacerá porque ustedes están trabajando por ello. Muchas felicidades, muchas felicidades a todos.